Buenas tardes, les saluda Freddy García, jefe de ventas de Almacén de Santa Clara, dealer número uno de ventas en camiones Isuzu, con más de 48 años de experiencia en el sector. Quiero invitar a todos nuestros clientes a nuestro local de Avenida Defensores del Morro 1470 Exuaylas, en el distrito de Chorrillos, donde recibirán una calidad y personalizada atención, sello característico de Almacén de Santa Clara. Asimismo, les cuento que solo por este mes de noviembre tenemos nuestra campaña Isuzu Fest, con vales de combustible, cambio de aceite hasta 50.000 kilómetros y bono de postventa hasta por 8.000 dólares. Almacén de Santa Clara y Camiones Isuzu, su socio en la ruta. Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Richard Valverde, gerente de producto Isuzu. Así como lo dijo Freddy, acá en Santa Clara y en toda la red de concesionarios, estamos con la promoción del Isuzu Fest, donde no solamente van a encontrar grandes gachos comerciales, como ya lo indicaron, vales de combustible, cambio de aceite hasta 50.000 kilómetros y bono de postventa, sino también van a encontrar el mejor producto japonés, que es el nuestro, que es el camión Isuzu. Tenemos un portafolio desde 3 hasta 20 toneladas. En la línea River, por ejemplo, como pueden apreciar, acá a mi izquierda tenemos al River 400 ET, que es un camioncito que sirve tanto para ligera construcción, para carga en general, y sobre todo tiene una tracción off-road, o sea, es un 4x4 total. Quiero recordarles que el Isuzu Fest es por todo este mes de noviembre, faltan muy pocos días, y los camiones realmente están saliendo con pan caliente. El mes pasado, en octubre, hemos salido primeros según el ranking de la asociación automotriz, y eso está demostrando no solamente la buena acogida que está teniendo la estrategia de marketing de Isuzu, sino también la alta satisfacción que día a día están teniendo nuestros clientes. Así que no pierda la oportunidad de tener el mejor aliado, y sobre todo, el mejor camión.